¿Nombre? Héctor Ruiz Martín ¿Profesión? Investigador, docente, editor, autor, divulgador, etc. ¿Tu lugar favorito? Mi biblioteca ¿Tu canción preferida? Ahí sí que tengo demasiadas que me gusten ¿Tu mejor hábito? Pues no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy ¿Una cosa que estás aprendiendo? Pues que nunca dejamos de aprender ¿Un libro que recomiendes? Bueno, claro, ahora me pillas así y pues va a ser el último que he escrito EduMitos ¿Y una frase que te inspire o te defina? Es increíble todo lo que no sabes sobre el juego al que has estado jugando toda la vida Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast EduHacking En esta ocasión tenemos como invitado a Héctor Ruiz de la International Science Teaching Foundation Es formador, investigador y divulgador especializado en psicología cognitiva del aprendizaje Se trata de la segunda visita de Héctor al podcast En el episodio 18 nos centramos especialmente en el contenido de dos de sus libros Cómo aprendemos una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza Y aprendiendo a aprender Mejora tu capacidad de aprender Descubriendo cómo aprende el cerebro En esta ocasión profundizamos sobre varios aspectos del libro Los secretos de la memoria que publicó en septiembre de 2022 En concreto Héctor nos muestra que sin memoria no seríamos nada Las diferencias genéticas en la memoria de trabajo Las estrategias que siguen los campeones de la memoria O por qué y cómo podemos olvidar También podrás entender Por qué la memoria realmente no se ejercita como un músculo Las certezas o las trampas que hay Las certezas o las trampas que hay Cuando relacionamos las emociones y la memoria El poder de las historias Y si realmente la tecnología está empeorando nuestra memoria Sin duda Una excelente oportunidad para aprender sobre el funcionamiento de la memoria Y sobre todo optimizar su uso Y derribar ciertos mitos Recuerda que puedes encontrar todas las notas del episodio En joseluisserrano.net Y ahora sí Te dejo con Héctor Ruiz Muy buenas Héctor Bienvenido de nuevo al podcast de The Hacking Es un placer verte Y estoy seguro que la audiencia va a celebrar Que te entreviste de nuevo Porque bueno Tu primer paso por aquí Pues tuvo bastante éxito Y bueno Pues es un placer para mí Y seguro que también para la audiencia No, y para mí Para mí Es un placer que las cosas de las que hablo Pues sean de interés, claro Sí, y además Yo creo que también por la Más allá de las temáticas Que son de interés Por la forma de comunicar que tienes La forma de escribir Y bueno, pues eso Ya sabes que suma mucho, ¿no? Las dos cosas Calidad de contenido Y calidad a la hora de comunicar Y tú en tu caso Pues reúnes esas dos condiciones Gracias Has publicado un último libro Y claro, a mí no me está dando tiempo A entrevistarte Con tu ritmo de publicación Que se llama Edumitos Pero hoy me gustaría Que nos centrásemos En tu anterior libro Los secretos de la memoria Que seguro Habrá algún Edumito También relacionado con la memoria Yo no me he podido leer El último libro De Edumitos Pero si quieres Hacerme algún spoiler Relacionado con la memoria Durante la entrevista Lo puedes hacer Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Muy bien Bueno, para empezar ¿Qué seríamos sin memoria? Pues yo creo que No seríamos nada, ¿no? Al final Somos nuestra memoria Fíjate que De manera cotidiana Cuando las personas Se refieren a la memoria Piensan en ella Muchas veces Como si se tratara De un almacén de datos Como si fuera Una referencia Como si fuera Google Al que podemos ir a buscar Un dato cuando lo necesitamos Pero en realidad Nuestra memoria Es nuestra capacidad De aprender cualquier cosa Y tenemos distintos tipos De memoria Que de hecho Dependen de diferentes regiones Del cerebro Y que se ocupan De distintos objetos De aprendizaje Y claro Eso significa Que cualquier cosa Que aprendemos La memoria Al final Pues es el resultado De que Todas y cada una De nuestras experiencias Y acciones Cambian nuestro cerebro Y esos cambios Que experimenta el cerebro Son los que nos permiten Responder de una manera distinta Como lo hacíamos antes En principio De una manera Más adaptativa Y por lo tanto Nos van moldeando La memoria Es lo que permite Que la experiencia Nos moldee Que moldee Quienes somos Y en nuestro caso Como seres humanos Que buena parte De nuestra identidad Procede De nuestra experiencia Pues claro Eso nos lleva A apreciar Que si de repente Perdiésemos Todos Nuestros recuerdos ¿Qué seríamos? ¿Seríamos la misma persona? En principio No Sería Algo Parecido A morir De hecho Las personas Que por desgracia Pues han padecido Una Amnesia Retrógrada Que olvidan Del pasado O incluso Las que Padecen Amnesia Enterógrada Es decir Que no pueden Generar nuevos recuerdos De hecho En el libro Hablo Comienzo Hablando Del caso De Clive Waring Que por una Infección Vírica De Herpes En el cerebro Que le destruyó Pues varias Regiones del cerebro Se quedó sin la capacidad De generar nuevos recuerdos Y él estaba siempre Con la sensación De que estaba despertando De un sueño Que no era ¿No? Y que Y que era Y que por fin Estaba despierto ¿No? Y lo iba Escribiendo Ahora Ahora estoy despierto ¿No? Y al cabo de un rato Tachaba lo que había escrito antes Como enfadado incluso De quién ha escrito eso ¿No? Además con mi letra Y lo volvía a escribir ¿No? Tenía como esa Sensación De no tener pasado Ni futuro ¿No? De estar siempre En un presente Totalmente Efímero ¿No? Algo que se le escapaba Entre los dedos ¿No? Dices en el libro Que la memoria Pues probablemente Sea el don Más importante Que ha surgido De la evolución Biológica Y que hay Muchas funciones Del cerebro Prácticamente todo Lo que sucede En el cerebro Que de alguna manera La memoria Pasa por ahí La percepción La atención Y Esteban Un miembro Del canal De Telegram De Duhaki Pues cuando comenté Que te iba a entrevistar Él preguntó Si es posible Ser crítico O ser creativo Sin la intervención De la memoria No es posible Es que Claro No podemos Tenemos que darnos cuenta De que todas nuestras Habilidades cognitivas Desde la percepción ¿No? Que implica Pues automáticamente La interpretación De aquello Que estamos Percibiendo ¿No? Para responder Si hace falta O para no hacerlo El razonamiento Y eso entonces Implica la creatividad La imaginación De hecho La línea Entre lo que Entendemos Como recordar E imaginar Es muy delgada Casi casi Que es lo mismo Pero bueno Con unos matices ¿No? Pues todo eso Está completamente Influenciado Y es inherente A nuestra memoria Especialmente Porque al final Todas esas habilidades cognitivas Dependen De nuestros conocimientos Que son los que hemos podido Adquirir A través de nuestra memoria Y son esos conocimientos Los que Te van a permitir Pues de entrada De manera Inmediata Y espontánea Entender Que es lo que Estás percibiendo Que es lo que Tienes delante Si requiere Que respondas O no Si es algo Que puede resultar Un riesgo O una oportunidad O no O es algo Que tus conocimientos Pues te permiten Que te quedes tranquilo Y que no debas responder De ninguna manera Tu pensamiento Está basado En el recuerdo De hecho Me gusta mucho Como lo expresa Daniel Willingham Diciendo que Pensar Es como Recordar de incógnito En el fondo Es transferir Unos conocimientos Que adquiriste En un contexto Determinado Viendo Cómo se resuelve Un problema O resolviéndolo Y aplicándoles En un contexto Que es nuevo Que tienes la sensación De que Estás llegando A una solución Que es única Y distinta Pero Esa solución Tiene mucho O parte De otras soluciones Que ya Experimentaste Y Que diste Así que Tampoco puedes ser crítico Sin la memoria Porque al final Ser crítico Depende totalmente De tus conocimientos Y yo creo que Eso lo puedes comprobar Por ejemplo Yo personalmente Claro Soy muy crítico Con cuestiones Científicas De mi disciplina Que conoces Exacto Pero yo que sé Por poner un ejemplo Yo voy al mecánico Y le llevo mi coche Y me dice Que quiere una reparación De no sé qué Y tal Que vale 3.000 euros Y yo no puedo ser Yo no puedo ser crítico Lo máximo que puedo hacer Es poner una actitud crítica E irme a preguntar A otro mecánico A ver qué me dice Pero le estoy pidiendo A otro que sea crítico Por mí Porque yo no puedo serlo Porque no tengo Los conocimientos Para serlo Así que Difícilmente Podemos hacer Prácticamente Nada A nivel cognitivo Y bueno Y de hecho Nuestras habilidades motoras También dependen De la memoria De la memoria procedimental Sin contar con ella Está absolutamente Es indisociable De lo que somos Muy bien Héctor Sé que te lo han pedido Muchas veces El explicar Los diferentes tipos De memoria Vale Entonces No te voy a pedir Que profundices Pero sí que creo Que es necesario Para poder entender El resto de cosas Pues saber Algunos Por lo menos De los principales Tipos de memoria Vale Entonces Si nos puedes Explicar rápidamente Algunos Yo creo que Más de uno Lo vamos a agradecer Para poner un poquito De orden Para empezar La memoria sensorial Yo creo Yo creo que lo primero Es entender Que primero Podemos entender Que hay diferentes Memorias En función De En qué fase Del procesamiento De la información Interviene Y la primera De todas Que interviene Cuando una información Entra a través De nuestros sentidos Es la memoria sensorial Y la memoria sensorial Que puede ser visual Que puede ser auditiva Y de hecho En principio Debe haber una Para cada sentido Lo que pasa Es que las más estudiadas Pues ya te puedes imaginar Que son La visual y la auditiva Pues son Memorias Que están muy asociadas A la percepción Porque básicamente Lo que nos permiten Es sostener Durante unas fracciones De segundo La información Que acabamos De percibir Y en principio Parece ser Que la función Sería que Nuestro cerebro Analiza ya Esa información Para empezar Ya a tomar decisiones Incluso antes De procesarla A nivel de significado En el sentido De que Se hace Un procesamiento Que lleva Decidir Si vale la pena O no Prestar atención A esa información Y es Prestar atención Lo que Lleva la información A otro nivel De memoria Que es la Memoria de trabajo Que ya es Esa memoria En la que Estamos siendo conscientes De la información Que recibimos La memoria de trabajo De manera divulgativa La podemos Explicar Como si fuera El espacio mental Donde estamos Sosteniendo la información De la que Estamos siendo Conscientes En cada momento A la que Estamos prestando Atención En cada momento Y eso implica Que ahí El procesamiento Es más profundo Y es un procesamiento Que ya nos lleva A tratar de identificar El significado De esa información Precisamente Por lo que decía Antes Para decidir También Si merece Una respuesta O no Aunque La memoria sensorial Ya ha estado También Digamos Permitiendo Un procesamiento Previo Basado Especialmente En las características Físicas De los estímulos Y fíjate Por ejemplo Cuando en la memoria Sensorial Se detecta Información Que sobresale Pues sobresale Por ejemplo Si ahora tú y yo Estamos hablando Pero de repente Oímos a alguien Que grita Fuego Aunque en ese momento No estábamos Prestando atención Hacia de donde Venía la voz Porque estamos tú y yo Hablando La memoria sensorial Nos permite Mantener ese fuego Durante unas fracciones De segundo Como para Recuperarlo Fíjate Cuando dicen fuego Tú todavía No estás prestando atención Pero los sostienes Tus sentidos Lo han captado Los sostienes Lo puedes llevar A la memoria de trabajo Entonces ser consciente De que alguien Ha dicho fuego Y además eso Fíjate que te lleva A prestar atención Hacia allí Te obliga A cambiar tu foco De atención Los estímulos así Sobresalientes Pues tienen eso Que nos llevan A tal cosa Y entonces Después de La sensorial Que te digo Es una memoria Que normalmente Pues no No hablamos de ella En educación Porque no Es más Algo relacionado Con la percepción La memoria de trabajo Sí Porque es el lugar Donde pensamos Donde imaginamos Donde aprendemos Aprender es Conectar lo que ya sabemos Con lo que Con la información Que estamos recibiendo Y eso lo hacemos En la memoria de trabajo Pero luego Pues llega la memoria La que todos llamamos memoria Que es la memoria A largo plazo Y la memoria A largo plazo Pues digamos Que para que algo Para que una información Llega a nuestra memoria A largo plazo Tiene que haber pasado Por la memoria de trabajo Le tendremos que haber prestado Por lo menos atención Y si además En la memoria de trabajo Hemos hecho un procesamiento Semántico Hemos tratado de dar significado A esa información Pues es más probable Que acabe En la memoria A largo plazo Ahora A partir de ahí Cuando entras En la memoria A largo plazo Entonces se abre Otro abanico De posibilidades De tipos de memoria A largo plazo Porque Fíjate Que yo me he estado Refiriendo Básicamente A un tipo de memoria Que es la que se encarga De recopilar Información sensorial De registrar Y procesar Información sensorial Que puede acabar Convertida en significados En conceptos En ideas Pero no es el único Tipo de memoria Que tenemos Porque también aprendemos Otro tipo de cosas Aprendemos habilidades Habilidades motoras Hábitos Tenemos también Sistemas de memoria Que podríamos decir Que son como más primitivos En el sentido de que Los compartimos Con más También con Con más animales Bueno, ojo Que cuidado Que los animales Incluso los microorganismos Nos pueden O sea Que no tienen Porque son solo animales Que hay también Aprendizaje En microorganismos Pero lo que quiero decir Es que estos sistemas Primitivos Pues Son específicos Para ayudarnos A aprender Determinadas cosas Especialmente A responder De una manera Inmediata A estímulos Que pueden Suponer Un riesgo O una oportunidad Tenemos un sistema De memoria Por llamarlo así Que se encarga Específicamente De detectar Si un Alimento Nos puede Haber sentado mal Y entonces Recordárnoslo Para que Bueno Nosotros lo que notamos Es que ya no nos apetece Ya no nos gusta Ese alimento Pero ha sido Un sistema de memoria A versión gustativa Que se basa En que si comes Algo nuevo Y resulta Que al cabo de un rato Te sientes mal Pues existe este sistema Que hace esa asociación Entre ese nuevo sabor Que probaste Y sentirte mal Y entonces Tu aprendizaje Se acaba Se acaba manifestando En que tú dejas De tener apetito Por ese alimento Esto nos ha pasado A más de uno Cuando hemos acabado Empachados De algo Y nos ha sentado mal Y ya Desde entonces Ya no lo hemos vuelto A probar Si se hace Un automatismo Y no sabes muy bien A veces Ni de cuando es Y Héctor Dentro de la memoria De trabajo ¿Hay diferencias Genéticas Entre las personas A la hora También de aprender Porque al final No dejamos de hablar De aprendizaje En todas las habilidades Hay En todas las habilidades Hay diferencias Genéticas Que siempre Pues van a marcar Una primera Varianza Entre Entre las personas Pero luego también Pues Como prácticamente Todas las habilidades Pues hay factores Ambientales Que van a Que van a intervenir La memoria de trabajo Que como Si la entendemos Como un espacio mental Donde sostenemos La información Con la que estamos Pensando Claramente Nos podemos dar cuenta De que tiene Una capacidad limitada Y eso nos podemos dar cuenta Pues porque Por ejemplo Pues realizar En nuestra memoria De trabajo Una operación Como 87 por 5 Pues bueno Prácticamente todos La podríamos llegar a hacer ¿No? Eso no sobrepasa La capacidad De nuestra memoria De trabajo ¿No? Hacer toda la manipulación Que conlleva Hacer ese cálculo Pero si el número Fuera 3.234.938 Por 915 Pues ya incluso Ni el enunciado ¿No? Somos capaces De sostenerlo Lo cual Nos refleja Que la memoria De trabajo La cantidad De información Que podemos tener Activa A la que podemos Estar prestando atención Y manipulando En cada momento Es muy limitado ¿No? A diferencia De la cantidad De información Que nos puede dar El entorno En un momento determinado Que es enorme Y a diferencia De la cantidad De información Que podemos tener En nuestra memoria A largo plazo En forma de conocimientos Pues bien Esa capacidad Por ejemplo De la memoria De trabajo Existen diferencias Entre las personas Y sabemos Que las diferencias En la capacidad De memoria De trabajo Tienen un peso Genético importante La capacidad De la memoria De trabajo Pues va a ser Va a influir En nuestra capacidad De razonar En nuestra capacidad De aprender De hecho está La memoria De trabajo La capacidad De memoria De trabajo Está asociada Al cociente Intelectual Y tiene relación Con las habilidades Cognitivas Con la habilidad Cognitiva general A lo que llamamos En ciencia Inteligencia Que no tiene que ser Lo mismo A lo que En el día a día Podemos llamar Inteligencia ¿De acuerdo? No vamos a entrar Por ahí Ahora Y claro La cuestión Es que La parte genética Es importante Ahora La memoria La memoria De trabajo Esa capacidad Que tiene Primero decir Lamentablemente Por lo que De momento Sabemos Por mucho Que quiseamos Ejercitarla No podemos Mejorarla No podemos Ampliar La capacidad De la memoria De trabajo Es decir Que a nivel Ambiental La forma Digamos De que esa habilidad Funcione mejor No es Entendiéndola Como un músculo Que podemos Ejercitar Y que se va a hacer Mayor Pero sí Que hay una forma Más que De hacerla mejor Es de Aprovecharla mejor Que es Adquiriendo Conocimientos Porque la memoria De trabajo La cantidad De información Que puede sostener Depende De nuestros Conocimientos Aquello que sabemos Aquello que está En nuestra memoria A largo plazo Que lo sabemos bien Y que lo sabemos En profundidad Si lo necesitamos Para pensar Para razonar Ocupa Mucho menos Recursos En la memoria De trabajo Que cualquier información Que para nosotros Es nueva Es decir Que a medida Que aprendemos Sobre algo Nos hacemos Mucho mejores Pensando Sobre ese algo No solo Porque tenemos Conocimientos Para poder Razonar Sino también Porque Si esos conocimientos Están bien Conectados Entre ellos Por decirlo así Nos caben más Al mismo tiempo En la memoria De trabajo Y eso significa Que tenemos más capacidad De hacer conexiones Y por lo tanto De razonar De encontrar El significado De las cosas Por lo tanto Esta analogía Las analogías Son muy buenas Para aprender Pero a veces Nos pueden llevar A ciertos mitos Porque entiendo Que la memoria No se ejercita Como un músculo Y para aprender Cómo podemos optimizar La memoria Tú en tu libro Cuentas Esas claves De los campeones De la memoria Ya has dicho Probablemente Una de las importantes Que es adquirir Conocimientos ¿Qué más Podemos saber Mirando A los campeones De la memoria Los campeones De la memoria Que son estas personas Que son personas Normales y corrientes Que un día Pues se interesaron Por estas pruebas Estos campeonatos De memoria En que Pues las personas Hacen pruebas Memorísticas Que consisten En recordar Pues listas De letras Listas de números Listas de palabras Cartas Caras Textos Tantas como pueden En un momento determinado Y que Pues básicamente Por la motivación Que les generaba Que al final Cada uno Cada doble con su tema Pues Dedicaron Se dedicaron A entrenarse Para conseguir Pues hacer hitos Espectaculares Como por ejemplo Pues los campeones De hoy día Creo que pueden llegar A recordar Cuatro mil y pico Cifras Al azar O sea Tú les das Una lista De cinco mil Números al azar Y les das Ahora no recuerdo Cuánto rato tienen Y son capaces De devolverte De memoria Cuatro mil y pico En orden Sin equivocarse Y aunque he dicho Entrenamiento En realidad No es un entrenamiento De fuerza De pesas De estar Practicando Muchas veces Sino que Tiene una Tiene una base Que tiene que ver En cómo funciona Nuestra memoria Y es que Nuestra memoria Funciona Conectando Lo que ya sabemos Con lo que estamos Tratando de Aprender en ese momento Y entonces Lo que hacen Los campeones De la memoria En realidad Es ir adquiriendo Adquiriendo conocimientos Ir aprendiendo Pues por ejemplo Series de números Que para ellos A los que Le dan sentido Ellos Lo que hacen Es tener en su memoria Como tú puedes Tener cualquier conocimiento Pues ellos Lo que van Es aprendiéndose Series de números Y asociándolos A objetos O tal O usan estrategias De visualización Que por ejemplo Una muy famosa Pues es imaginarte Un lugar Familiar para ti Y irte imaginando Paseando por ese lugar Y en los sitios Estratégicos Vas imaginándote Lo que quieres recordar Pero al final Todo son estrategias Basadas En que La memoria Funciona Pues eso A base de conectar Tus conocimientos Lo que ya tienes En la memoria A largo plazo Con lo que estás tratando De recordar En ese momento Y eso es lo que hacen Evidentemente Tienen que practicar muchísimo Pues para ir Incorporando Esos conocimientos Pero Lo que pasa Es que Para que nos hagamos Una idea De que La memoria No es un músculo Esta gente Te puede hacer Pues eso ¿No? Una hazaña Como recordar Cuatro mil y pico Números Pero si en vez de números Pues les das letras Si no se han entrenado Con las letras No lo pueden hacer Esta gente Cuando va al súper Si se ha olvidado La lista de la compra Pues le pasa lo mismo Que a ti y a mí Que se van a olvidar De cosas Que tenían que comprar Y bueno Y van a comprar Algunas demás Eso también nos pasa Pero la cuestión Es que Esa idea De que porque tú Ejercites mucho Tu memoria Y puedas hacer Una hazaña Como esa No tiene Fundamento No funciona De esa forma La memoria Esto ya Lo sabemos Por lo menos Desde principios De los años 80 En que unos investigadores Ya entrenaron A un estudiante Para que fuera capaz Pues de recordar Siete o ocho números Al azar Que es lo que más o menos Todos podemos recordar ¿No? A que pudiera recordar 79 o 80 dígitos Pero luego le daban En vez de números Le daban letras Y no podía hacerlo Porque todo se basa En que tú Vas creando Una estructura De conocimientos Que reaprovecharás Cuando quieras Pues hacer La labor De recordar Algún Pues un hecho nuevo ¿No? Que puedas Reconstruir Con esos conocimientos Que ya tienes La otra cosa Y que podemos hacer todos Sin llegar a estos niveles Que solo son Pues eso ¿No? Para el que quiere participar En estas olimpiadas memorísticas Es que todos Podemos utilizar Nuestra memoria De manera más eficiente No la vamos a poder Mejorar Pero sí que la vamos A poder usar mejor Y ahí En este libro Vuelvo a recordar Pues algunas de las estrategias De aprendizaje Más eficaces ¿No? Según la ciencia Pero que bueno Que es un tema Del que hablo En otros libros Como Aprendiendo a Aprender Específicamente ¿No? Porque tienen que ver Con eso ¿No? Con la voluntad De querer Que si uno quiere aprender Pues el esfuerzo que haga Lo haga Sea más productivo Exacto Y además de eso Tratamos De eso estuvimos hablando En tu primera visita Entonces bueno Quien quiera Ya profundizar En esta parte Que le eche un vistazo A ese episodio Héctor entiendo Que como la idea clave También de lo que Has comentado Esto último Es darle sentido Hacer esas conexiones Que muchas veces Tienen que ver Con nuestras propias Motivaciones Y demás Porque a ver Por ejemplo En mi caso Me cuesta horrores Memorizar Los nombres De mis estudiantes Sin embargo Cuando me iba A una discoteca Era capaz De saber Si una canción La habían puesto En 8, 9 o 10 horas Era capaz de recordar Un montón de canciones Por lo tanto Cuando una persona dice Oye Yo es que no tengo memoria Pues esto hay que cogerlo Con pinzas Porque va a depender De cómo le des sentido A esa información Y Héctor ¿Por qué Las historias Son más fáciles De entender Y recordar? Pues mira El por qué Realmente no lo sabemos Son conjeturas El hecho El hecho Que sí que está establecido Es que Las historias Tienen Se dice Un lugar privilegiado En nuestra mente En el sentido De que Fíjate que Las historias Captan nuestra atención Nos interesan De hecho Si no fuera así No existiría La industria Las industrias Que existen Alrededor de las historias Desde Los libros La ficción Al cine Las series Etcétera Las historias Nos fascinan Y nos hacen Prestar atención Nos interesan Incluso Aunque vayan De temas Que de entrada Tú no darías Ni un duro Pero de repente La historia Tiene Esa Esa capacidad De atracción Pero además También sabemos Que las historias También las recordamos Mejor La información Que se presenta En forma de narración También tenemos Capacidad De recordarla De una manera Preferente ¿No? Y también Nos resulta Más fácil Muchas veces Entender Las historias Que otro tipo De información Quizá Por ejemplo Más descriptiva ¿Por qué? Pues mira Podría ser Que es lo que te digo Eso ya son conjeturas Podría ser En principio La parte De la De la De la atención De cómo atraen Nuestra Nuestra atención Podría Tener que ver Con el hecho De que las historias Se plantean Siempre a partir De conflictos ¿No? Una historia Siempre empieza Nos ponen En situación Pero ya justo Al principio Algo sucede Se genera Un problema Que hay que resolver ¿No? Y a nuestro cerebro Le interesan Los problemas Que cree Que pueden resolver ¿No? Parte de nuestra Motivación Precisamente Se genera De esa forma ¿No? En base Al hecho De que Nuestro cerebro Por decirlo así Es un órgano Que está siempre Tratando de dar Significado A lo que Experimentados Y dar significado También significa Resolver Los problemas ¿No? Que se plantean Con el objetivo De que si se vuelven A plantear Pues los podamos Resolver más rápido Y por lo tanto De una manera Más adaptativa Si partimos De esa idea De que El conflicto Que creemos Que podemos resolver Eso es importante También ¿No? O que sabemos Que se va a resolver Nos genera ese interés De saber Cómo Cómo va Cómo va a pasar ¿No? Y fíjate Que muchas veces Es Espera Espera ¿Y esto cómo acaba? O las series ¿No? Que se acaba un capítulo Y nos dejan ahí Pongo el siguiente Porque necesito saber Quiero saber Cómo se acaba ¿No? Eso Las historias Pues tienen esa capacidad Y en cuanto Por qué la recordamos mejor O incluso También nos Nos resulta más fácil Nos resulta más fácil Nos resulta más fácil entenderlas Probablemente tenga que ver Por su estructura Causa-efecto ¿No? Al final Lo que va sucediendo En una historia Casi siempre tú le puedes dar Significado En base a lo que ha pasado antes Lo que ha pasado antes ¿No? Tiene cierta coherencia O sea, lo que pasa después Tiene cierta coherencia Con lo que ha pasado antes ¿No? Esa relación Causa-efecto Que también nos resulta Pues más fácil De ir recordándola Y encajando una pieza Con la otra Muy bien Héctor Y vamos a hablar Un poquito más Del olvido ¿No? Que es una parte también ahí Que parece que es El enemigo Y a veces nos interesa Olvidar cosas Luego te preguntaré Por esto último Pero cuando Olvidamos algo ¿Es porque Desaparece Nuestra memoria? ¿O porque no somos capaces De encontrarlo? Aunque sigan ahí Pues en principio Las dos explicaciones Son válidas Y probablemente Haya una explicación Para una parte del olvido Y la otra para otra También depende De desde qué perspectiva Lo hemos investigado ¿No? Desde la neurociencia La manera en que La neurociencia investiga Que es directamente ¿No? Pues sobre Sobre el órgano Sobre el cerebro La explicación Más sencilla O a la que La neurociencia Puede dar una explicación Es al hecho De que algo Que estaba ahí Ya no está Porque las estructuras Biológicas Que lo sostenían Pues se han ido Deshaciendo ¿No? Se han ido degradando Somos un ente orgánico Y continuamente Vamos cambiando Al final Nuestros recuerdos Nuestros conocimientos La base biológica Por lo que hoy sabemos ¿No? Tiene que ver Con conexiones Que se crean ¿No? Entre Entre nuestras neuronas Y ese patrón Y ese patrón De conexiones Es un poco El que nos permite Sostener En el tiempo La potencialidad De recuperar Una información A partir De que se active Solo una parte De ese patrón ¿No? Para que nos hagamos Una idea Podríamos entender Que un recuerdo O un conocimiento Está registrado En un patrón De células nerviosas Que se activan Al unísono ¿No? Y que representan Esa información Y que al activarla La llevan A nuestra memoria De trabajo ¿No? Pues a partir de ahí Ese patrón Tiene la potencialidad De activarse Al completo Aunque solo Sea A partir De que un estímulo Externo Active Solo una parte Del mismo Que es lo que Llamamos Una pista Una pista Lo que hace Es activar Parte De un patrón ¿No? Que al completo Pues nos lleva A la información Que buscamos De hecho Nuestra memoria Funcionaría Un poco así ¿No? Fíjate que Cuando buscamos Algo en nuestra memoria Vamos como navegando Entre cosas que sabemos Que están relacionadas Para llegar ¿No? Hasta El recuerdo Que buscamos ¿No? Y podemos imaginar Por lo tanto Pues es así ¿No? Nuestra memoria Como una red De significados Los datos Se unen Por relaciones De significados Relaciones semánticas Y la manera De encontrar algo Pues es Ir navegando Por esas conexiones Fíjate Cuando tenemos Algo en la punta De la lengua Sabemos que está ahí ¿No? Pero no lo encontramos Y Pero fíjate Que para buscarlo Lo que hacemos Es pensar en cosas Que sabemos Que están relacionadas Para ver si Esas cosas Activan ¿No? El recuerdo Con esa intuición Que tenemos Pues eso ¿No? De que la memoria En nuestra memoria Están las cosas conectadas Pero en fin Desde la neurociencia Esos patrones Que se entenderían Pues eso Como redes celulares ¿No? Conexiones Y Y Y Y diferente ¿No? Eficiencia En las conexiones Que pueda haber Entre las células Pues nos explica El olvido Pues por el hecho De que esas conexiones Van cambiando Y incluso Se van deshaciendo ¿No? Con el desuso Pero en psicología En psicología No podemos dar Por hecho El olvido No lo podemos dar Por un hecho consumado Porque en psicología Casi siempre Conseguimos De alguna manera Llegar al recuerdo O bueno O si no hemos llegado Siempre podemos pensar Bueno A lo mejor es que No hemos proporcionado La pista Adecuada En psicología Inmediatamente Claro Nos damos cuenta Psicología sería Pues a partir del comportamiento ¿No? De preguntarle a las personas Y a ver si recuerdan Lo que les pedimos Que recuerden Pues nos damos cuenta Por ejemplo Que si A partir de una sola pista Una persona No es capaz de recordar todo Por ejemplo ¿Cómo se llamaban Tus compañeros de instituto? Tú a partir Solo de esa pregunta Esa pista Pues te pueden venir A la cabeza No lo sé A lo mejor El 30% De ellos ¿No? Pero hay otros Otros que no Pero entonces A lo mejor Si te doy una foto Del grupo De tus compañeros Entonces recuerdas Muchos más Estaban ahí Pero ha sido la foto La que te ha permitido Llegar en tu memoria A ellos Y aún habrá algunos Que verás la foto Y dirás No me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba Pero si yo te digo A lo mejor Las iniciales Entonces pum Te acuerdas ¿No? Entonces Desde el punto de vista De la psicología La explicación Más Aceptable Del olvido Es que algo Que sigue ahí Pues ya No lo encontramos No conseguimos encontrarlo Pero es una cuestión De conseguir Navegando ¿No? Por esa red Alcanzarlo ¿No? Y entonces la idea Es entender Que esas conexiones Pues pueden ir perdiendo fuerza Y ir transitándolas Pues dependerá De si Pues se han convertido En una autopista O son casi como Un camino rural ¿No? Por el que cuesta Pasar Yo pienso Que si ponemos Las dos Las dos cosas Juntas ¿No? Las dos Hipótesis De Juntas Yo creo que pasan Las dos cosas Porque En realidad Tú fíjate Que todo lo que vivimos Deja trazas En nuestra memoria Todo lo que hacemos Y a lo que prestamos atención Deja trazas en nuestra memoria Por eso Ahora mismo Podemos recordar Lo que hemos hecho En las últimas horas Aunque no hemos pretendido Recordarlo Pero lo podemos recordar Y eso nos permite Pues ya de entrada No desorientarnos Sabemos por qué estamos aquí Por qué estamos hablando Tú y yo ¿No? Pero Lo cierto Es que la inmensa mayoría De las cosas que vivimos Las acabamos olvidando O sea Nuestra memoria Puede permanecer El tiempo suficiente Como para no desorientarnos ¿No? Como para Tener claro Nuestros propósitos A corto plazo Pero lo cierto Es que prácticamente Todo lo que vivimos Lo olvidamos En realidad recordamos Muy poco De todas nuestras experiencias Claro Nosotros tenemos la sensación De que no De que recordamos mucho ¿No? Al final Todo lo recordamos Es parte de nuestra Identidad Pero Solo hay que Si alguien Ha escrito un diario Y tienes Pues ahí registrado Lo que hizo cada día Se puede dar cuenta Perfectamente De que Prácticamente No recuerda nada Y solo no Vamos recordando Cosas particulares Y además Los vamos recordando De aquella manera Porque precisamente La memoria La memoria No funciona Recordando las cosas Al pie de la letra Nuestra memoria Es muy mala Memorizando Recordando las cosas Al pie de la letra Nuestra memoria Es buena Recordando significados El trasfondo De las cosas Los detalles Si queremos recordar algo Lo reconstruye Insito Y hace una estimación De lo que pasó Aproximadamente Fíjate ¿Podrías recordar Al pie de la letra Una conversación Que tuviste ayer? Al pie de la letra No Imposible Pero podrías recordar Más o menos El significado Y si ahora yo te pidiera Que la recordaras La reconstruirías Aproximadamente Pero nunca De hecho Ponerte un ejemplo Con esto Cuando yo edito Las entrevistas Que a lo mejor Paso una semana Y escucho de nuevo Cada entrevista Digo Ostras Digo mira Que cosa he vuelto A escuchar Y yo no la recordaba Ni que la había preguntado No estabas prestando atención Ya no que lo que me han contado A saber A saber A saber Supongo que también Pues tenemos que hacer Una limpieza mental Cada noche ¿No? Y barremos un poquito La información De hecho La palabra despiste Hablaba de las pistas Y en tu libro Lo comentas ¿No? Que esa palabra despiste Pues esa ausencia De pistas Y hay un buen ejemplo ¿No? Que es la chuleta Una chuleta De cara a un examen En el fondo No deja de ser También una especie De pista ¿No? Sabes que tiene Muy poco espacio Para la chuleta A lo mejor te pones ahí Cuatro iniciales Y ya directamente Viendo esas iniciales Ya llegas Al sitio que quieres llegar Hay una parte De la que te comentaba Anteriormente Que es interesante también ¿Qué podemos hacer Para olvidar? Porque hay situaciones Porque hay situaciones En la vida Que pues Preferimos olvidar Es decir Y olvidar Para desaprender Claro Claro Ahí hay digamos Dos situaciones Cuando se trata Pues de experiencias Que queremos olvidar Porque nos duelen Porque nos hace daño Recordarlas Y pensar en ellas Y otra cosa Es cuando Necesita Para aprender algo Resulta Que necesitamos desaprender Porque nuestros conocimientos Previos O nuestras habilidades Previas Interfieren En ese aprendizaje Porque no son compatibles ¿No? Claro En cuanto a lo primero Pues a ver Bueno De hecho En las dos cosas No hay fórmulas mágicas Cualquier cosa que hagamos Va a llevar su proceso Su tiempo ¿No? Y al final Bueno En el primer caso Pues está claro Que de lo que se trata Principalmente Es de Tratar De dejar Que el tiempo Que el olvido Vaya Vaya Actuando Que al final El olvido Pues es una cuestión De tiempo Y para Asegurarnos Que el olvido Va Va actuando Pues debemos Tratar De procurar Pensar lo mínimo Posible en ello Y la manera De no pensar En algo Porque pensar Siempre estamos pensando En algo No podemos no pensar En nada Es ponerte La motivación De estar pensando En otras cosas ¿No? Es decir El entretenerte Con cosas Que te obliguen A poner tu atención Fuera de aquello ¿No? A lo que quieres olvidar Pues bueno Te va a permitir Ir pasando Y ir Y dejando que el olvido Vaya actuando Eso significa Que por ejemplo Pues una cosa Que va Muy bien Es quitarte Las pistas De tu entorno Que te lleven A pensar En lo que no quieres pensar Creo que es algo evidente Y creo que también Es algo evidente Lo que si te puedes permitir Pues ayuda mucho Cuando quieres Dejar atrás algo Que es cambiar de aires Es viajar Si te lo puedes permitir Pues eso siempre puede ayudar De hecho viajar Ayuda mucho A tener tu atención En otra cosa Porque cuando viajas Tu memoria Deja de ser tan útil Como en tu día a día En el sentido De que tus hábitos Todas esas cosas Que ya hacías De manera automática En tu entorno Y en las que no tenías Que pensar Para hacerlas Te liberaban Tu memoria De trabajo Para que estuvieras Pensando en otras cosas Mientras las hacías Pero cuando te vas Pero cuando te vas de viaje Que no sabes Ni cómo se compra El billete del autobús En ese país Que tienes que pensar Todo lo que haces Que por eso es un poco Estresante a veces No viajar Pues te obliga A tener tu atención Puesta en otras cosas Y además Pues claro Cuando viajas Te quitas de delante La mayor parte De los estímulos Que te pueden recordar Lo que querías olvidar Y cuando se trata De desaprender Pues bueno Ahí Bueno si tú ya eras Consciente De que lo que sabes No encaja Con lo que tratas De aprender Eso ya es un gran paso Eso ya es un gran paso Porque a partir Admitir eso No es fácil Porque muchas veces Defendemos posturas Que hemos aprendido Exacto Y corregir eso Pues te toca ¿No? La parte emocional Es que nuestra tendencia Natural es a defender El conocimiento Que tenemos Nuestras Estructuras de conocimientos Que tanto nos han Costado construir Nuestra tendencia Que se refleja En lo que llamamos Sesgo de confirmación Es el de Pues ignorar La información Que nos contradice Quitar la importancia Olvidarla Preferentemente Buscar la información Que nos da la razón Y descartar La que no Este sesgo De confirmación Es una especie De sistema De protección De nuestros De nuestras ideas Y conocimientos Frente a las ideas Que no encajen Con ella Si uno Ya consigue Estar abierto A que A que La disonancia Cognitiva Que te produce En esa información Que no encaja Pues si estás dispuesto A abrazarla Y a superar El sesgo De confirmación Pues ya es el Paso más importante Y a partir de ahí Pues bueno Ir Insistiendo En el En la nueva Explicación Explicarla tú La práctica De la evocación Que es En vez de Volverlo A consultar Ser tú Quien lo explica Quien lo usa Etcétera Eso va A ir dando Más fuerza En tu memoria A la nueva explicación Y quitando fuerza A la anterior Que no va a desaparecer Nunca En principio Va a estar siempre ahí Pero va a tener menos fuerza Y hay que decir Que todo esto Requiere un esfuerzo Claro Y claro Nuestro cerebro No es tonto Porque dice Oye Te costó mucho Aprender esto Y ahora me estás pidiendo Que aprendamos otra cosa Para descartar lo anterior Una curiosidad ¿Tú tienes algún tema O alguna idea Que hayas tenido que hacer esto? Decir que tú Hayas dicho Ostras Pues yo mira Yo estaba seguro de esto Divulgaba sobre esto Y ahora me he dado cuenta Que a raíz De los nuevos estudios O de nuevas reflexiones He modificado ¿Se te viene a la cabeza Alguna cuestión? Pues mira Ahora Ahora concretamente No te sabría decir Pero sin duda Sin duda Por ejemplo En el último libro Que se llama Edumitos Y que precisamente Trato sobre ideas Que son muy populares Pero que realmente Cuando la ciencia Las ha puesto a prueba Pues ha llegado A la conclusión Que para bien o para mal Pues esas ideas No son lo que parecen Pues yo recuerdo Que hay más de una De esas ideas Que en el pasado La asumía Como todos los demás Como todas las demás personas Y que es el hecho De ir entrando En la ciencia Y con los brazos abiertos Y estar dispuesto A que te dé bofetadas La ciencia Y que te produzca Esas disonancias cognitivas Pues bueno Que he tenido que ir Pues cambiando Esas ideas Y esa opinión De hecho Todos lo tenemos que hacer Desde niños Que el mundo Que aprendemos La concepción Que tenemos De nuestro mundo A nuestro alrededor A medida que nos hacemos Mayores Va cambiando Y eso Muchas veces Implica Cambios conceptuales Cambios En nuestra estructura De conocimientos Porque la realidad Lo que vamos descubriendo No encaja Con las ideas Que teníamos previas Me sabe mal Porque me gustaría Darte ahora Algún ejemplo De alguna de las cosas Que yo estaba Que las creía Como los demás Pero No te sabría decir Bueno Si a lo largo De la entrevista Se te viene A la memoria Me la cuentas Y si no Bueno Seguro que En el futuro Hay una relación También Muy clásica No sé Yo creo De los mitos Que habrás puesto En un nuevo libro Es posible que salga Entre la relación De las emociones Y la memoria ¿Qué mitos O inconvenientes Nos puedes contar Sobre esta relación? Hay Digamos Hay varios malentendidos Y estos Estos malentendidos Cuando son muy populares Pues bueno Les llamamos Cariñosamente Como mitos Y los mitos Más populares Precisamente Surgen O se hacen fuertes Porque intuitivamente Parece que tengan Que ser ciertos Y muchas veces Porque tienen Alguna semilla De verdad Entonces Con el caso De las emociones Pues eso sucede Porque a ver ¿Son importantes Las emociones Para el aprendizaje? Sí, claro que lo son Pero claro En lo que uno A veces Cae en la trampa Es en pensar Que las emociones Son importantes Porque hacen más Memorables Los aprendizajes Y eso ¿En qué lo basamos? Pues en una En una cosa Que es cierta Que las emociones Fuertes Hacen que recordemos Preferentemente Los acontecimientos De nuestra vida Que han sido emocionales Antes he dicho Prácticamente lo olvidamos todo Pues de las cosas ¿No? Que tienen preferencia Para no ser olvidadas De nuestros De nuestra vida Pues son las que han sido Emocionales O han ido acompañadas ¿No? De episodios Muy emocionales Lo que pasa es que ahí Caemos en la trampa De pensar que eso Se aplica también Al hecho de Aprender ideas Conceptos ¿No? De adquirir Conocimientos Y para Tratarlo de explicar rápido Aunque es un poco más complejo Ahí tenemos que darnos cuenta Que dentro de nuestra Memoria Explícita Declarativa Que es la que nos permite Es la que se basa ¿No? En procesar información Que llega de nuestros sentidos Pues tenemos que distinguir Entre dos tipos de memoria La episodica Que es la que Registra Los acontecimientos De nuestra vida ¿No? Y nos permite Pues recordar Desde que hemos desayunado Desayunado hoy Pues a días especiales De nuestra vida ¿No? Y la memoria semántica Que es la que La que alberga Nuestros conocimientos Especialmente Se llama semántica Porque especialmente Se basa en ideas En conceptos ¿No? Y evidentemente Las ideas y los conceptos Pues tienen asociados datos ¿No? De Pues el aspecto Que tienen las cosas Etcétera ¿No? La memoria episodica Está vinculada Es una memoria Es una memoria de hechos Es una memoria de hechos concretos Que sucedieron En un momento determinado En un lugar determinado La memoria semántica No La memoria semántica Va perdiendo Todas esas referencias Todas las cosas que sabemos Todos los conocimientos que tenemos La inmensa mayoría de ellos No recordamos Ni cuándo Ni dónde Los adquirimos Todos sabemos Lo que es un elefante Pero ¿Cuándo Y dónde aprendimos Lo que es un elefante? De hecho No lo aprendimos En una sola Ocasión Es un concepto Que se ha ido Elaborando ¿No? Con muchas Con muchas experiencias Nuestros conceptos No se basan En una sola experiencia Y de hecho De hecho Se van construyendo Porque precisamente Vamos olvidando Los detalles De la situación En que los aprendimos Para quedarnos con eso Con el Con el Significado ¿No? Con el trasfondo Que es lo que luego Vamos a poder transferir A nuevas situaciones Si nuestra memoria Se basara en recordar Todas las cosas Al pie de la letra Seríamos incapaces De entonces En una nueva situación Que nunca va a ser igual Que las anteriores Transferir Ese conocimiento Para responder De una manera adecuada Seríamos incapaces De ver la relación Entre dos situaciones Que resulta Que tienen la misma solución ¿No? La capacidad De esta memoria semántica Pues es esa ¿No? La de permitirnos Razonar Imaginar Predecir ¿No? Al final Imaginar es lo que nos permite Hacer predicciones Y por lo tanto Actuar de manera Más adaptativa Pues bien Las emociones Sabemos que tienen Un efecto En la memoria Episódica Hacen que recordemos mejor O preferentemente Aunque eso no significa Que no se nos vayan olvidando Igualmente Los acontecimientos De nuestra vida Pero Por lo que sabemos No tiene una relación Directa Con nuestra capacidad De adquirir Nuevas ideas Y conceptos De hecho Para aprender ideas Y conceptos Lo importante Es olvidar Olvidar los detalles Es el olvido Lo que nos está Permitiendo construir Una memoria Que es útil Fíjate Porque ¿Cuál es realmente La función De nuestra memoria? Recordar el pasado ¿Qué ventaja? ¿Qué ventaja nos da Recordar el pasado Al pie de la letra? Bueno A ver Recordar nuestros propósitos Eso es importante Recordar nuestros propósitos Para poderlos seguir Persiguiendo Desde ¿Para qué he venido a la cocina? ¿No? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿No? Algo más a largo plazo Perfecto Pero en realidad La ventaja Evolutiva Que nos da la memoria No es la capacidad De recordar el pasado Es la capacidad De predecir el futuro Es la capacidad De anticiparse Al futuro O de poder responder De una manera Más rápida ¿No? De interpretar el presente Para poder responder De una manera Más adaptativa ¿No? Que nos permita sobrevivir Y que nos permita Pues eso Proteger nuestros propósitos Que al final Es de lo que se trata Entonces En ese sentido Las emociones Lo que tienen es El efecto Sobre una memoria episodica Que nos permite recordar Situaciones Concretas Que tendrán su valor Evidentemente ¿No? Recordar Esa situación Para que si Vuelve a suceder Pues ya estemos alerta ¿No? Pero no necesariamente Va a afectar A la memoria semántica Por lo tanto En clase Esa idea Hagamos la clase emocional Para que así Recuerden mejor Lo que aprenden en ella Aprenderán Lo que pasó en clase Recordarán Lo que pasó en clase Pero no necesariamente Aprenderán Lo que pretendíamos Que aprendieran Las ideas y conceptos Porque de hecho Porque de hecho Para aprender Eficientemente Ideas y conceptos Tenemos que pensar En ellos Tenemos que Tratar de dar Significado Conectarlo Con nuestros conocimientos Y si las emociones Son fuertes Ya sabemos todos Que las emociones Intensas Precisamente A pensar No nos ayudan mucho ¿No? Todo lo contrario Además que los Los estímulos emotivos Emocionales Se llevan toda nuestra atención Y entonces Ya no estamos Atentos a la moraleja Que el profesor Pretendía Que extraiéramos De esa De esa situación Emocional Que hemos Que hemos provocado ¿No? Eso es por poner un ejemplo De los malentendidos Ahora Solo para terminar ¿Que son importantes Las emociones En el aprendizaje En la escuela En clase? Claro que sí Claro que sí Que lo son Pero quizá En lo que tenemos Que fijarnos Es en el concepto De motivación Porque la motivación Que tiene que ver Con las emociones Es clave Para el aprendizaje Pero no porque Nuestro cerebro Recuerde mejor las cosas Simplemente cuando Estamos motivados No, no, no Es porque La motivación Nos empuja A dedicarle más tiempo Más atención Más esfuerzo A lo que tratamos De aprender Y por eso Lo aprendemos mejor Es un efecto Indirecto De las emociones Que actúa Sobre nuestra conducta Yo hay un ejercicio Que después De 12 años Dando clase En la universidad Estoy haciendo Que es marcarme El objetivo De aprendizaje De cada sesión O los objetivos Porque esto Lo he repetido Siempre Muchas veces Si tu objetivo Es que haya Una emoción intensa Pues entonces Adelante Pero normalmente El objetivo En clase No va a ir por ahí Va a ser Que sepan Analizar críticamente La información Y tener ese objetivo De aprendizaje Ahí claro Y que los alumnos Lo entiendan Pues ayuda muchísimo También a gestionar La motivación En base a ese objetivo Esperamos un resultado Etcétera Héctor En los últimos tiempos Has estado También muy implicado En este lío ¿No? De tecnología Sí Tecnología No Y bueno Pues estas cuestiones ¿No? De estos debates Que han ido surgiendo En el caso que nos ocupa La idea de que internet Este perjudicando A nuestra memoria ¿Qué opinión tienes Sobre esto? Y bueno Si esa descarga De contenido En dispositivos externos ¿Qué más dices Hay ahí? ¿Cómo afecta A nuestra memoria? Bueno Todo este debate ¿No? Sobre la tecnología Que es el típico debate Que ha sucedido A lo largo del estudio De la humanidad Cuando ha aparecido Alguna nueva tecnología Como siempre Sucede Ha llevado Pues eso ¿No? A basarnos En nuestras intuiciones Sobre lo que la tecnología Esa nueva tecnología Está provocando ¿No? Por suerte Pues hoy tenemos La ciencia ¿No? Que nos permite Analizar Si esas intuiciones Pues realmente Van por buen camino ¿No? ¿No? Si tienen razón de ser Y claro En este debate Que no tiene que dejar De existir Porque Pues con una nueva tecnología Pues hay cuestiones Que quizá que hay Hay que plantear ¿No? A nivel de ético A nivel de salud A nivel de muchas cosas ¿No? Y que quede claro O sea que no Que ahora respondiendo Tu pregunta No estoy diciendo Que Que no Que el debate No tenga sentido ¿No? El debate tiene sentido Y hay que Y hay que mantenerlo Pero hay que mantenerlo En base A evidencias Y de una manera Sosegada ¿No? Sin caer en la trampa De que Acabemos usando Argumentos Que en realidad No tienen validez Como si lo fueran Porque entonces Estamos desorientando Nuestras decisiones Y nuestras conclusiones En base A conclusiones Que no son correctas ¿No? Y bueno Pues una de esas ideas ¿No? Que se pone sobre la mesa Pero que Pero que no son Precisamente los investigadores En el tema Quienes la ponen ¿No? Es la idea esa De que Internet está haciendo Que claro Como tenemos ahí La información a mano Pues ya no usamos la memoria Y la memoria se atrofia ¿No? Bueno Pues de la misma manera Que antes he dicho Que la memoria No es como un músculo Que se vaya haciendo más fuerte Porque la usemos más Pues tampoco se atrofia Porque supuestamente La usemos menos Porque usarla menos Usarla menos Fíjate Antes he comentado Todo lo que hacemos Y todo Todas nuestras experiencias Y acciones Van dejando trazas En nuestra memoria Queramos o no ¿No? Y luego El hecho de que tú Vayas Aprendiendo ¿No? Accediendo a Información Pues no la va haciendo Más fuerte en general Simplemente te va haciendo Más fuerte Para seguir aprendiendo Cosas relacionadas Con ello De manera que Ni La podemos Entrenar Ni Se nos Supuestamente Atrofia Por no usarla Piensa también Que jamás Habíamos usado La memoria Por decirlo así Tanto en toda la historia La cantidad De información Especialmente ¿No? Verbal Lingüística Que al final Conlleva un procesamiento Muy importante Que hoy día Que hoy día Recibimos En el día La educación Que hemos recibido Y lo que eso Significa ¿No? Para Para el desarrollo Para la adquisición De conocimientos Comparado con nuestros Antepasados ¿No? Está muy por encima ¿No? De cualquier cosa ¿No? Y la cuestión Es que Al final La ciencia Pues oye Pues ha puesto a prueba Esta hipótesis Oye Es verdad Que si Sabemos que La información Está a mano Pues tal Bueno Lo que sabemos Es que Si tú dejas De prestar atención A una información Porque piensas Que si la necesitas Ya la buscarás Pues está claro Que no la vas a aprender Eso Siempre ha pasado ¿No? O que Si tú crees Que tienes Una información A mano Y O sea Que la vas a poder A buscar Ir a buscar Si la necesitas Y te preguntan Por ella Pues es más probable Que en vez de hacer El esfuerzo De buscarla En tu memoria La vayas a buscar Al Google Si no tuvieras Google Pues a lo mejor ¿No? La buscarías más Y la encontrarías ¿No? Entonces hay experimentos Pues mostrando Simplemente Eso ¿No? O que Oye claro Si yo uso el GPS Para ir a un sitio Y al usar el GPS Ni me fijo De por donde voy Incluso ya estoy Aprovechando Que el GPS Me guía Para ir pensando En otra cosa Pues evidentemente Como te vas a acordar Del itinerario Si no has prestado Atención Pero esto no significa Que tu memoria Se esté haciendo peor No, no Significa que Eso a lo que no has Prestado atención Pues tu memoria No lo va a recordar Pero no significa Que no pudiera hacerlo O que se esté haciendo Más débil Como para Si lo quieres hacer En el futuro Poder hacerlo Nada más lejos ¿No? De la realidad Entonces Son estas cuestiones ¿No? Que se están Poniendo Un poco Como parte Del pánico moral ¿No? De la tecnología Pero que son cosas Que esas sí que no deberían Despistarnos Del auténtico debate ¿No? Sobre La tecnología Sobre si es necesaria Su regulación Sobre qué usos ¿No? De la tecnología Pues debemos Apoyar y reforzar Y qué usos Deberíamos Pues Tener más Más control Y más cuidado Si nos vamos A A cosas así Que nos hagan pensar No sé Otra cosa habitual Esto también Lo trato en el libro De Dumitos ¿No? Pensar No, es que la tecnología Las pantallas Están haciendo Que tengamos menos Capacidad de prestar atención Pues no La ciencia también Lo ha puesto a prueba Y de hecho Es que ya de base Nuestra capacidad De prestar atención No es algo que cambie Porque nuestro entorno cambia Nuestra capacidad De prestar atención Casi que Podemos decir Que está escrita En nuestros genes La única manera De cambiarlas Con un proceso evolutivo A través de muchísimas generaciones Y un proceso evolutivo Significa que ha habido Una selección A favor de De quien está perdiendo Capacidad de prestar atención Ya me dirás tú ¿Por qué? Se va a poder reproducir Alguien Con más éxito Por haber perdido Esa capacidad Tenemos esa tendencia De pensar Que porque el entorno Cambia Nosotros cambiamos Pero no es que cambiemos Es que cambia Nuestro comportamiento Cuando cambia el entorno Cambia nuestro comportamiento Pero si el entorno De repente Vuelve a cambiar Vuelve a cambiar Nuestro comportamiento No es algo Que estemos Dejando de ser O habilidades Que estemos Perdiendo ¿No? Entonces No podemos caer Esas trampas Y pensar No es que Estar delante De una pantalla Genera Bueno Lo de la adicción Ya me parece La palabra adicción Es muy seria De acuerdo Y se está usando Muy a la ligera Y no debería ¿No? Pero incluso De haber determinados Tipos de contenidos Que son muy atractivos Los humanos Somos una especie social La información social Nos atrae muchísimo Especialmente A los adolescentes Que están en una edad Que se dice Hiper social Entonces Hay determinados contenidos Que pueden resultar Muy atractivos Pero la pantalla Cualquier contenido En una pantalla No genera Esa Esa atracción Las personas Que nos pasamos Más de 10 horas al día Delante de una pantalla Por trabajo Te garantizo Que no tenemos Ningunas ganas De seguir enganchados A la pantalla Lo que queremos Es salir A dar una vuelta Por el bosque Pero bueno Lo pongo como ejemplo De que caemos En ideas En mitos Que no nos ayudan A ver con claridad Y a tomar Buenas decisiones Porque por ejemplo Que esas ideas Te lleguen a plantear No usar la tecnología En educación Pues es absurdo Porque la tecnología Bien utilizada En educación Tiene un gran potencial Claro Mal utilizada Pues no tiene Ningún sentido Usar la tecnología Para hacer lo mismo Que hacía sin ella No tiene mucho sentido Sacarle el provecho Que tiene Pues la multimedia La interacción La comunicación La creación Todo lo que puedes hacer Con tecnología Que va mucho más allá De lo que puedes hacer Sin ella Pues tiene mucho valor Pretender negar Todo eso O prescindir De todo eso Por ideas Que no están bien Fundamentadas Como las que comentaba Pues es una lástima Porque bueno Al final es eso La tecnología Es una herramienta Y además No es un arma Que se está comparando A veces con armas Si fuera un arma Yo saldría a la calle Muy preocupado Porque todo el mundo Lleva un móvil encima Y habría que ver Las circunstancias En las que a nivel De aprendizaje No beneficia Y otras En las que no nos ayuda Exacto Exacto Yo entiendo también Héctor Que con la información Más digital También será importante La parte de cómo se codifica Cómo se organiza No sé si has leído algo Sobre esta idea Del segundo cerebro El cerebro digital Porque hay muchas herramientas Ahora Como Notion Obsidian Que te permiten Coger notas Tus ideas Procesadas Y hacer esas conexiones Un poco intentando Emular Lo que en teoría Entiendo que Hacemos Nuestro cerebro Buscar esas conexiones No he oído No he oído hablar Pero al final Si tú quieres aprender algo Y que ese aprendizaje Cambie tu manera De pensar Es decir Que te permite pensar De una manera Que antes no podías Que te permita resolver Problemas que antes No podías resolver Que te permita ser crítico En situaciones Que antes no podías Eso lo tienes que hacer tú En tu cerebro O sea Tener información Tener acceso A la información Incluso Que esté muy bien organizada Y que sea fácil De encontrar Eso está muy bien En un momento determinado Pues nuestra memoria Tiene muchas limitaciones Y poder echar mano De algo Que no recordamos Nos puede ir bien Pero si no está En nuestro cerebro No nos va a dar Esa ventaja O sea El experto No es el que tiene Mucha información En su cerebro Tiene conocimientos Los conocimientos Precisamente Se distinguen De la información Por esa idea Que decía al principio De que está Totalmente integrados Con nuestras habilidades cognitivas Que nos hacen Responder Actuar de una manera Distinta Sin darnos cuenta Ya forman parte De lo que somos De nosotros El experto No es alguien Que tiene acceso A mucha información Porque si fuera así Hoy día todos Podríamos ser Abogados Cirujanos Ingenieros Industriales O físicos nucleares Porque vas a internet Y tienes toda la información Pero no es eso No es lo mismo Información Que conocimiento Correcto Y Héctor Para casi terminar Te lanzo la penúltima Que es un caso práctico ¿Vale? Irene Del canal de Telegram De EduHacking Comentó Que Un profesor No sé En secundaria Yo creo que era secundaria Si profesor de filosofía Entiendo Evidentemente Que va a ser secundaria Dice que Profesor de Bachillerato Supongo Profesor de filosofía Que les pidió A sus estudiantes Que memorizase Un contenido Unos apuntes rancios Dijo Irene Para ponerlos Literalmente En el examen Y los alumnos Le preguntaban A Irene Pues otra profesora Entiendo Del centro Que ¿Cómo pueden llevar A cabo Esa memorización? Es decir Tenemos ahí La La dureza ¿No? De que tienen que aprender Algo que no entiende Pero también tienen Un reto Académico Que tienen que superar Es decir Quieren superar Una asignatura ¿Qué les aconsejarías A estos alumnos? Bueno Yo lo primero Es que se rebotasen No A ver A ver Si el caso Es tan extremo Como me estás explicando Permíteme dudarlo No creo que haya Nadie Y menos de filosofía Que le pida A sus alumnos He querido resaltar Lo de filosofía Pero bueno Es un caso Que puede darse Creo que ese caso Ficticio Quiero pensar Que es ficticio No se aguanta ¿No? Porque A ver Si tú Explicas lo mismo Con unas palabras Distintas Evidentemente habrá Vocabulario Que tendrá que ser el mismo ¿No? Pues hay términos Pues yo que sé Si estás hablando Pues de los filósofos presocráticos Pues si tienes que hablar Del Arjé Pues es el Arjé Se llama Arjé Y tendrás que ponerlo Aunque bueno Quizá incluso Hasta es más interesante Que expliques lo que es ¿No? Y entonces Dar los ejemplos Pues de Tales de Mileto Considera o Anaximandro Piensa que es lo otro Y tal ¿Qué diferencia hay Entre explicarlo literalmente Y explicarlo bien Con tus propias palabras Sin que haya perdido El significado Ninguna No tiene sentido Pedirle a tus alumnos Que reciten al pie de la letra Un texto Y de hecho Es curioso Porque de hecho Especialmente Durante la secundaria La mayoría de Y bueno Y en primaria La mayoría de estudiantes Según nos muestran Algunos estudios Estudian memorizando Al pie de la letra Las cosas El libro de texto Sus propios apuntes Los resúmenes Que ellos mismos se crean Y tienen como esa Idea De que Lo que se les pide En lo que consiste Aprender Por lo menos En la escuela Es en memorizar Al pie de la letra Definiciones O procedimientos Para luego Reproducirlos En el examen Tienen esta Manera de entender Al aprendizaje Que precisamente Está muy alejada De la manera Más eficaz Que tiene nuestra memoria De aprender Porque como Te he dicho al principio Memorizar es algo Que hace muy mal Nuestra memoria Lo que hace muy bien Nuestra memoria Es recordar el significado Y luego Si lo necesitas Pues tienes la oportunidad De reconstruirlo Con tus propias palabras Y hacer una Hacer una aproximación De hecho Los estudiantes Cuando el nivel De exigencia Va incrementando Bachillerato Universidad Especialmente Determinadas carreras Si no cambian Si no se dan cuenta Que para estudiar Tienen que empezar A basarse En el significado Y no en Memorizar literalmente Entonces tienen Un gran problema Porque Lo que tienes Que estudiar Especialmente En determinadas carreras Para un examen Es imposible Que lo memorices Al pie de la letra Es imposible Son páginas Y páginas Y páginas Si no haces Ese cambio de chip No vas a poder Superarlo Recordar las cosas Al pie de la letra Claro que se puede hacer Cuando son Pues eso Pues un poema Todos Hemos podido Aprender Un poema Si nos gusta Pues No porque Ayude a ejercitar La memoria Que es una Típica actividad Muy buena Buena apunte Sí No Pues porque Pues a mí me gusta Por ejemplo Acordarme de poemas Y Y es algo cultural Es algo Que Que te puede Producir satisfacción Si lo haces por eso Fantástico Y lo puedes llegar a hacer Las canciones Las canciones Nos las aprendemos Al pie de la letra Ahí entra la música Que tiene Una cierta También particularidad Como las historias Para ayudarnos A recordar Pero bueno Las estrategias Para recordar Al pie de la letra Son las mismas Que te pueden ayudar A aprender Digamos En base al significado Que es Ponerte a prueba Irlo Repitiendo Solo que en este caso Pues lo tienes que hacer Al pie de la letra Y ir buscando el feedback A ver Si te has equivocado Si es algo muy largo Un discurso Que te tienes que aprender Al pie de la letra Los actores Vamos a poner Una situación real En que hay que memorizar Las cosas Al pie de la letra Los actores Pues ellos mismos Te lo pueden decir Al final es Mucha práctica En la que tú Practicas la evocación Es sacarlo De tu memoria Leerlo muchas veces No te va a ayudar Tienes que leerlo Y entonces Ir practicando Que salga De tu memoria Y ir espaciando La práctica De manera que dejes Espacio entre las sesiones De trabajo En el momento Que tú Vale Ahora esto ya lo recuerdo Pues no lo voy a seguir Practicando ahora Sigo con otro fragmento Y practicaré Lo que ahora recuerdo Un poco más adelante Cuando el olvido Haya actuado Porque cuando hacemos eso Lo que hacemos Es consolidar lo mejor Bueno Hay una serie de estrategias Que pueden ayudar Pues por ejemplo Pues eso Situaciones reales Como las de un actor Que tiene que Recordar Pues su papel Y que lo tiene que hacer Prácticamente Al pie de la letra ¿No? Sí Igualmente creo que al final Hay que intentar Darle sentido ¿No? De alguna manera Por supuesto Para que se pueda Fijar mejor Incluso un actor En su guión También le tendrá Que dar Exacto Los actores Se meten en el papel Para que lo que están diciendo Tiene significado Visualizan también ¿No? Lo que están diciendo Son estrategias Pero que te digo Que en realidad Son las mismas Tanto Si se trata de recordar Al pie de la letra Al pie de la letra Como no La cuestión es Bueno Pues el objeto De aprendizaje Es algo literal Pues yo tengo Que ir dándome feedback Y asegurándome Que recuerdo eso Literalmente Y utilizar estrategias De visualización De darle significado Y conectarlo con cosas ¿No? Que yo sé Vocación Que significa Irlo practicando Y ir a buscar feedback Para ver si lo has Recordado bien Etcétera Pues espero que este caso Yo confío En que cada vez Pues estos casos Son menos comunes Que no son representativos De lo que hace La mayoría del profesor No lo creo Y espero que Me gusta confiar En esta idea Y para finalizar Héctor En un minuto más o menos ¿Cómo resumirías El mensaje central De lo que hemos hablado En la entrevista Que te gustaría lanzar A la audiencia Sobre la memoria Vaya, vaya Uf La más difícil Para final Sí, esta es muy difícil ¿No? Pero No sé Yo creo que La idea Más importante Quizá Tendría que ver Con el hecho De cómo concebimos Lo que es la memoria ¿No? Y darnos la oportunidad De entender la memoria Como mucho más De lo que Normalmente Pensamos Cuando decimos memoria ¿No? Y cuando A veces Hay quien me pregunta Oye, pero la memoria Es importante Para el aprendizaje Y fíjate En base a lo que hemos hablado Eso es una Eso es paradójico ¿No? La memoria Es No es Podríamos decir Que es la capacidad Que nos permite aprender ¿No? Y todo lo que eso significa En cuanto a quienes somos ¿No? Yo digo Digo en el libro De los secretos de la memoria Que la memoria Nos hace ser más libres En el sentido De que De alguna forma No estamos Determinados ¿No? Por Por nuestros genes Por Por donde Por lo que somos En un momento determinado Porque la memoria Nos permite aprender Y nos permite Convertirnos en personas Distintas Que antes no éramos Que podemos hacer cosas Que antes no podíamos hacer ¿No? Que podemos Descubrir ¿No? Y pensar de un modo Que antes era Que ni siquiera Éramos conscientes De que podíamos llegar A alcanzarlo Dices Héctor Que la memoria Nos hace más libres Y bueno Pues Todo tu trabajo De divulgación También Nos hace Más libres Más críticos Así que Bueno Te agradezco Toda esa labor Que haces Con tus libros Con el trabajo De redes sociales Y demás Y por supuesto Que hayas pasado Por segunda vez En este podcast Muchísimas gracias A ti Ha sido un placer Gracias